Hola amigos espero se encuentren súper bien hoy vamos a preparar tres salsas parrilleras para acompañar cualquier tipo de carne y bueno para esta salsa o chimichurri para hacer parrillas vamos a utilizar estos vegetales por aquí tengo aproximadamente un cuarto de atado de perejil voy a utilizar pimiento rojo y pimiento amarillo de hecho voy a utilizar la mitad de ambos rojo y amarillo voy a utilizar una cebolla morada puedes utilizar cebolla blanca por aquí tengo dos unidades de ají amarillo también voy a utilizar y por este lado tengo cuatro cabezas de ajos esto del ajo si puedes conseguirlo pelado normalmente en los mercados supermercados ya lo venden pelado pero yo lo voy a pelar de hecho no es tan complicado pelarlo también vamos a utilizar comino por aquí tengo también por supuesto orégano seco vamos a utilizar pimienta en este caso voy a utilizar pimienta entera puedes utilizar la pimienta normalmente molida que ya lo encuentras en los mercados supermercados también es válido también voy a utilizar nuez moscada estas bolitas son la nuez moscada que normalmente se utiliza para hacer la salsa blanca este de aquí tiene sabor a madera es muy bueno también vamos a utilizar pero es opcional si no consigues no hay ningún problema y vamos a usar dos tipos de aceite por este lado tengo aceite de oliva esto de aquí es más saludable es un aceite súper saludable y por este lado tengo aceite vegetal que también vamos a utilizar ambos y como pueden ver el color nada más es diferente este de acá es un poquito más oscuro y este vegetal el aceite vegetal es un poquito más claro y bueno de todos estos ingredientes que le acabo de mostrar vamos a preparar tres tipos de salsa o chimichurri como algunos lo conocen vamos a comenzar por supuesto picando vamos a comenzar picando nuestra cebolla para que la cebolla no se desarme al momento de picar es muy recomendable esta parte es la parte donde tiene la soja del tallo y esta parte de la raíz es recomendable siempre cortarle por la parte donde tiene el tallo esta parte de la raíz no es bueno cortarle a ver si vas a picar corte cuadradito muy pequeños este de aquí sujeta todas las hebras de la cebolla así al momento de picar no se te va a desarmar ok ahora sí vamos a picar corte cuadradito muy finito también es recomendable que el cuchillo que vas a utilizar tenga buen filo para hacer el corte con mayor facilidad normalmente para cortar también siempre bueno hacerle de esta manera unos cortes en la parte del medio para que salga el corte más pequeños y pasamos a cortar en corte cuadradito normalmente la cebolla no te va a salir siempre súper delgadito puedes ponerlo de esta manera no hay ningún problema pero si en caso quieres cortarlo más finito vas a aplicar este procedimiento para picar súper finito vas a agarrar el cuchillo de la punta vas a aplastar con los dedos y la parte del mango vas a comenzar a mover de esta manera hacia adelante y hacia atrás de esta manera vas a picar súper delgadito cualquier tipo de vegetal y listo yo en este tamaño yo lo voy a dejar puedes picar más finito o puede dejarlo un poquito más grande esto ya es a gusto de cada uno esto de aquí vamos a reservarlo en un recipiente ahora sí vamos a comenzar a aplicar nuestro aquí amarillo vamos a retirar si todas las pepas y las venas si es posible y esto de aquí vamos a comenzar a aplicar el mismo corte esto del ají también lo voy a dejar casi el mismo tamaño que la cebolla esto de igual manera lo voy a tener reservado en un recipiente y aplicamos el mismo procedimiento para nuestro pimiento le voy a retirar este exceso de las venas vamos a comenzar a aplicar nuestro perejil por aquí tengo aproximadamente un cuarto de atado ya está previamente bien lavado ahora para aplicar el perejil hay dos formas normalmente algunos que sólo utilizan las hojas pero en lo particular en este caso voy a utilizar yo un poco de tallo ya que en el tallo encontramos mayor sabor que en las hojas por eso es que voy a utilizar una cierta cantidad también de tallo para darle sabor bastante a la salsa la salsa chimichurri y esto de aquí vamos a comenzar a comenzar a aplicar súper finito como el resto de los vegetales para hacer estos tipos de corte también como les había comentado que tú el cuchillo tiene que tener buen filo para no maltratar mucho y para que tampoco no te demores demasiado más o menos en ese punto yo voy a dejar mi perejil puedes picarlo un poquito más fino puedes dejarlo un poquito más grande ya es a gusto de cada uno y esto de igual manera lo vamos a reservar en un recipiente y bueno por este lado ya tenemos ya el ajos pelado aproximadamente aquí hay entre 25 30 cabezas de ajos esto de igual manera vamos a comenzar a aplicar súper delgadito y vamos a comenzar a aplicar la misma técnica para aplicar más finito el ajos esto del ajo si vamos a aplicar súper finito ya que la cosa es el sabor es un poquito fuerte intenso más o menos voy a dejar así de finito súper delgadito y esto de igual manera lo vamos a poner en un recipiente y bueno ahora sí ya que tengamos todo nuestro vegetales picado vamos a comenzar a mezclar vamos a comenzar a hacer nuestro chimichurri bueno vamos a comenzar vamos a mezclar todo en un recipiente vamos a comenzar con el chimichurri clásico vamos a agregar nuestro perejil picado por aquí tengo el ajos pero el ajos voy a reservar una cuarta parte para hacer el otro chimichurri acá lo voy a poner la mayor cantidad una cuarta parte voy a separar para hacer el otro aproximadamente le voy a poner una cucharada de orégano esto de aquí vamos a tratar de molerlo un poquito agregamos pimienta por supuesto vamos a ponerle sal la sal siria vamos a poner de poco en poco dependiendo cómo está yendo el sabor vamos a ponerle un poquito de sazonador esto sí es totalmente opcional sólo voy a poner una pizca de comino aquí le voy a adicionar vinagre puedes utilizar vinagre blanco o vinagre tinto cualquiera de las opciones es bueno le voy a poner aproximadamente tres cucharadas para esta cantidad normalmente el chimichurri puedes hacerlo con aceite vegetal normal en este caso le voy a poner yo la mitad la mitad le voy a poner aceite de oliva a la mitad y el resto le voy a poner un poquito de aceite vegetal o puedes hacer sólo de esto o también puedes hacer sólo de aceite de oliva y es a gusto de cada uno aquí le vamos a poner de poco en poco le voy a poner la mitad ahora ponemos un poquito de aceite vegetal vamos a pasar a mezclar muy bien vamos a agregarle un poquito más de aceite de oliva más o menos la textura nos tiene que quedar de esta manera no tiene que estar tan aguada ni tampoco tiene que estar tan espesa más o menos de esta manera nos tiene que quedar el chimichurri aquí sí muy importante vamos a rectificar si en caso le falta sal le voy a adicionar una cucharada más de vinagre blanco puedes utilizar el otro vinagre tinto y listo ya tenemos ya nuestro chimichurri clásico esto es súper clásico esto de aquí para que tome mayor sabor es bueno dejarle reposar al menos entre una hora y esto de acá si en caso te llega a sobrar no se malogra te puede durar hasta un mes en refrigeración es recomendable que le guardes en un recipiente de vidrio o de acero porque ayuda a conservar muy bien esto te puede durar hasta un mes en refrigeración y así cada vez que quieras preparar cualquier tipo de carne a la parrilla simplemente ya tienes un chimichurri listo y listo ahora sí vamos a comenzar a preparar el otro chimichurri vamos a agregar nuestros dos tipos de pimiento y listo y listo y listo y listo y listo y listo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por aquí tengo estragón también en seco. Le voy a poner casi media cucharadita. Le voy a poner un cuarto de cucharada de comino. Si tienes comino entero, le puedes poner. También le voy a adicionar, por supuesto, pimienta. Aquí tengo cuatro tipos de pimienta, que es el blanco, verde, el rojo y el negro, el clásico. Puedes utilizar cualquiera de las opciones. Vamos a poner una cucharada. Y esto de aquí vamos a comenzar a chancarlo para que se rompa. La idea con esto es que la pimienta suelte todo su sabor con mayor facilidad. Y en este punto no le vamos a poner nada de sal. Esto va a ser para hidratar la carne en el momento que cocinamos en la parrilla. Aquí es donde vamos a poner puro aceite vegetal. Tampoco vamos a utilizar aceite de oliva. Aproximadamente le voy a poner media taza de aceite. Y esto de aquí lo vamos a llevar a confitar a fuego. Esto lo vamos a poner a cocinar en la hornilla a fuego mínimo. Lo que queremos es que todos los ingredientes que le pusimos aquí suelten todo su sabor y su aroma y se queden en el aceite. Esta técnica se llama confitar. Lo vamos a confitar aproximadamente entre 5 a 10 minutos. Si tienes la parrilla prendida pues lo pones encima de la parrilla. Solito de esa manera se va a confitar. Bueno aquí ya tenemos ya el aceite que está confitado. Esto normalmente utilizamos para poner a nuestras carnes. Para que le aporte excelente sabor. Normalmente se utiliza con una brocha. Siempre se pone un poquito en la carne como para que no se pegue tan bien en la parrilla. Por ambas caras. Esto de la carne simplemente lo sazone con sal y pimienta. Normalmente para hacer este procedimiento se hace con una pequeña brocha. Pero en este caso no tengo. Con una cuchara me estoy apoyando. Tengo por aquí una pequeña parrilla que estuve calentando aproximadamente unos 3-4 minutos. Esto es en cocina. Puedes hacerlo también al carbón. Y de igual manera le voy a adicionar nuestro aceite de confitado. De hecho la parrilla tiene que estar un poquito caliente. Y aquí es donde vamos a poner por supuesto nuestra carne. Normalmente también este aceite de confitado que lo tenemos por aquí sirve para hidratar la carne. Para que la carne no te salga demasiado seco. Pero siempre apóyate con una brocha. Pero como en este caso no tengo una brocha. Me apoyo con una pequeña cuchara. Y esto de aquí si llega a sobrarte esto de acá lo puedes tener reservado en refrigeración. De hecho este confitado de ingredientes te puede durar incluso hasta 3 meses en conservación. Y así cada vez que hagas parrilla simplemente utilizas este tipo de aceite. Carne puedes comerlo en término medio, término 3 cuartos, término inglesa o bien cocido. Por lo regular si vas a comer en término es muy recomendable cuando la carne salga de la parrilla. Dejarlo reposar al menos 2-3 minutos para que no se quede demasiado seco. Y de hecho el pollo, el pollo si obviamente se tiene que comer bien cocido. Y bueno esto de la carne lo cociné casi 3 cuartos, en término 3 cuartos. Por supuesto vamos a comenzar a probar con nuestro chimichurri clásico, el de perejil y ajos. De hecho la carne es súper recomendable no comerlo siempre cocido. Porque si lo cocinas demasiado en término obviamente bien cocido, seca la carne muy dura. Pero cuando tiene término a partir de 3 cuartos, término medio o término azul, la carne es súper suavecita. Vamos a aprovechar también a probar con el otro salsa chimichurri. Que esto de aquí tiene un toquecito así a picante. Y de hecho no solamente sirve para acompañar carnes, también puedes acompañar guarniciones. Como en este caso una buena papa dorada. Como es perpigos, gracias por ver nuestro video. Espero que les haya gustado la receta. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, déjame saber abajito en los comentarios. Cuídense y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau.